Bienvenidos a la asignatura Fundamentos de Programación. Es un curso obligatorio de especialidad para la Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Computación, ubicada en el primer periodo. Con ella se desarrolla la competencia específica de conocimientos de computación en el nivel 1. Se trata de una asignatura con componentes teóricos y prácticos, debido a que exige elaborar programas para computadoras empleando un lenguaje de programación. En función de los contenidos teóricos y prácticos que se abordan, la asignatura se oferta en formato virtual en la modalidad a distancia. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Conceptos básicos de programación, estructuras de control de programación, modularidad, ordenamiento, búsquedas y operaciones con tipos de datos complejos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los principios algorítmicos con la finalidad de resolver problemas computacionales. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.